En estos momentos se dirigen hacia la tercera unidad de la mal llamada Policía Nacional, Yadira Castro González, Michael Mena Rivarta, Joel Bravo López, para averiguar dónde se encuentra mi hija Damaris Moya Portiele, que la detuvieron en su propia vivienda. A Damaris la sacaron desmayada después de haberle dado una paliza los agentes de la seguridad del Estado y la Brigada Especial. Tememos por la salud de Damaris. No he sabido más nada, estamos llamando al teléfono de Luis Enrique y da apagado fuera del área de cobertura. A Amaday se la llevaron para allá, para el Cuncunigui, y los cuatro muchachos de La Habana que habían aquí no sabemos su paradero. Y Yoniel Santana y Yaité tampoco sabemos su paradero. Reportó Bárbara Moya Portiele. Madre de Damaris Moya Portiele.